El presidente de la Comisión Estatal Electoral, Luis Daniel López, contesta las acusaciones en su contra y refuta a los comisionados ciudadanos. Asegura que la revisión practicada del organismo electoral que dio pie a una investigación interna fue aprobada desde un principio por los mismos comisionados que ahora la critican. Dice que Manuel Gerardo Ayala y Gilberto Pablo de Hoyos, quienes han calificado como una farsa el análisis, desde el inicio estuvieron de acuerdo en que el proceso solo abarcaba la revisión a los gastos, pero no desfalcos y operaciones ilegales. El presidente de la comisión presenta ante las cámaras de reporte índigo el acta administrativa del 11 de diciembre. En esa sesión, él y el resto de los comisionados aprobaron la propuesta del despacho PricewaterhouseCoopers. López Ruiz menciona que los alcances del reporte siempre contaron con el visto bueno de estos funcionarios, quienes, asegura, solo asistieron a una de las juntas para analizar los resultados. Y aquí están las firmas de todos los comisionados, donde recibimos esta información. Firman Luis Daniel López Ruiz, Manuel Gerardo Ayala, Miriam Guadalupe Hinojosa, Mauricio Farías, Gilberto Pablo de Hoyos, Víctor Eduardo Salgado Carmona, Héctor García Marroquín como coordinador técnico y la comisionada Claudia Patricia Varela Martínez. Todos nosotros, los comisionados, vimos, vimos, revisamos las propuestas, consideramos que estaba apegada a nuestro proyecto y así lo aprobamos. Me parece que se han presentado, se han dado ciertas incongruencias, dado que hoy parece no se reconoce un trabajo que nosotros hicimos, que nosotros propusimos y un trabajo que nosotros vinimos dándole, al que le vinimos dando seguimiento. Relata que en las reuniones donde se discutieron los resultados, realizadas en junio de este año, los comisionados que critican la revisión, solo asistieron al primer reporte de gastos. En la presentación del informe de gastos, el comisionado Manuel Gerardo Ayala y el comisionado Gilberto de Hoyos se retiraron a medio informe. Gilberto señaló tener compromisos personales que atender, Manuel no nos señaló por qué se retiraba, simplemente decidió retirarse. No esperaron a que se presentara la información completa siquiera. Llamamos a la reunión de trabajo. A la primera reunión nos acompañaron. A las subsecuentes decidieron no participar. Entonces, ¿cómo hacer un verdadero análisis? ¿Cómo hacer un verdadero contraste? ¿Cómo poder tomar definiciones si no se está y no se participa? La semana pasada, la comisión publicó en su portal de internet la revisión completa, en donde el despacho externo precisa que no constituya una auditoría, de acuerdo con las normas internacionales de contabilidad. Esto ocasionó la crítica de los comisionados ciudadanos, pero el presidente del organismo precisa que siempre estuvieron conscientes de eso. La revisión fue amplia, fue abundante, fue exhaustiva, al grado de que detallan, en sus observaciones se hacen detalles precisos y se identifican cuestiones muy puntuales que no tendrían lugar o no habrían resultado en una revisión superficial. En el informe final no se incluyeron los estados financieros porque no estaban en el proyecto aprobado, ya que eso le corresponde analizar a los despachos externos autorizados por la Auditoría Superior del Estado, según el presidente. El titular anuncia que la publicación de la información no exime de posibles responsabilidades a funcionarios y que, al contrario, abrió un proceso de investigación interna. Nosotros hemos encontrado en el análisis de esta información errores y omisiones, así lo ponemos en el informe con el que abrimos la auditoría. El hecho de haber abierto la información, pues de ninguna manera cierra, termina o limpia cualquier proceso de responsabilidad. El Tribunal Estatal Electoral revocó la semana pasada el acuerdo que daba a facultades para investigar a la coordinación técnica de la institución y resolvió otorgar esta función a la Comisión Especial del Servicio Profesional Electoral, presidida por el comisionado Ayala. Sin embargo, para el presidente del organismo, esta resolución judicial significa que la indagatoria sigue abierta.